Miren nada más Con esta bonita imagen Vamos a compartirles Un bonito video Bonito en cuestión De la región donde estamos Les comento Porque es una región agavera Miren que precioso se ve por aquí Con este hermoso atardecer Hombre les comento La verdad la calor está Pero si que La verdad se siente bastante Bastante la calor Miren Chequenle que bonito se ve Agavetlán Miren Que bonita escultura Y pues si en esta región Todo es agave Y relacionado con el agave Pues justo estamos aquí en las maxiletras Que vean como están Amatitán El origen del tequila Vean como están las maxiletras Y con este hermoso atardecer El solecito ya metiéndose Miren que bonito está aquí Entonces un día que anden por aquí Por este Bello lugar de Amatitán Pues no dejen de venir A tomarse la foto El recuerdo aquí Está muy bonito la verdad Aquí a un ladito de la gasolinera Pero también hay algo bien triste Que está pasando el día de hoy Vean Al fondo Se está quemando el cerro de Amatitán La verdad lamentable Triste Porque vean En un video anterior Por ahí les compartimos En la semana santa Que la gente de por aquí De estos lugares Acostumbra a ir a esa cruz Que es la punta del cerro Si la observan ahí Entonces es algo muy tradicional Ir en semana santa A la cruz Del cerro de Amatitán Pero lamentablemente Está en llamas Miren nada más Se había aprendido El día de ayer Y lo controlaron algo Pero ya se salió de control Miren como se ve Y con estos calores Que están haciendo Y este aire Pues vean Así se observa Tristemente Se quema Pues Todo lo que es la fauna Y pues Para los animalitos Y todo eso Pues miren Que triste Ya va llegando Hacia la punta Y pues si Se metió la bolita Ahí está Este Hermoso atardecer Metiéndose el solecito Por allá Y así se ve Por acá Miren hay algo Bien bonito aquí Como pueden observar Este es el cerro de Amatitán Y Se alcanza a ver La tetilla Y ahí se ven Las antenas En el otro cerro Detrás Ese es el cerro De tequila Entonces de aquí Se ven los dos Se alcanzan A juntar los cerros La tetilla Que se ve allá Es al fondo Allá Es el cerro de tequila Y este Que está aquí En llamas Es el cerro De Amatitán Pues tristemente Aquí está Amatitán Gracias.